¿Qué tal? ¿Cómo les va? Diversas son las reacciones que se han registrado en las últimas horas y en esta semana que ha concluido y la próxima que obviamente también comienza principalmente relacionado con lo que son las etapas de confinamiento y algunas de desconfinamiento en distintas comunes. Y medidas que también se van a comenzar a aplicar a contar de esta semana que ya se aproxima y una de ellas dice relación con los permisos que tendrán los menores a contar del día martes. Los quiero invitar para escuchar precisamente al jefe de la Defensa Nacional en la región de Los Lagos, en Portomón, al general Cristian Ejía, a quien se refiere precisamente a estos permisos que se van a otorgar. Algo muy importante de tomar atención para los papás, para las familias, de qué manera se va a ir dando entonces la flexibilidad en alguna de las medidas que se han ido adoptando producto de esta pandemia. Revisemos. El día de hoy el gobierno anunció la implementación de un permiso temporal para niños y adolescentes disponible a contar del próximo martes 18 de agosto con la finalidad de poder salir de sus hogares por un tiempo limitado. El permiso busca que mediante un uso responsable y consciente los menores de edad puedan salir a tomar aire y caminar considerando los efectos que el encierro provoca en una cuarentena. El protocolo, una vez emitida la resolución, establecerá medidas para la salida de los menores los días martes, miércoles y viernes. De igual forma, se podrá salir una vez al día en dos horarios, entre las 10 y 12 horas y entre las 16 y 18 horas. Respecto a la edad de los menores, podrán salir los menores de 14 años con permiso de la comisaría virtual y en compañía de un adulto, en tanto los mayores de 14 años podrán salir solos y con el permiso correspondiente de comisaría virtual. La recomendación de la autoridad es no salir con niños menores de 2 años. En relación a qué comunas pueden acceder a este permiso especial, son aquellas comunas que están en cuarentena y que llevan más de 14 días en esta condición. En ese sentido, la comuna de Puerto Montt cumple con esta condicionante a partir del martes. Otro aspecto importante a destacar, dice relación con el tiempo permitido, el cual no puede acceder de 90 minutos, lo que se pueden escoger en la mañana o en la tarde, pudiendo ejecutar el desplazamiento con un radio de un kilómetro de domicilio del menor. Cabe destacar que este permiso no permite comprar en un supermercado o tienda. No es para ir a visitar a un pariente ni para ir a hacer trámites con los adultos, siendo solo su objetivo orientado a evitar los efectos negativos del confinamiento en menores de edad, es decir, solo para los niños que salgan al aire libre. Bueno, pero además recordemos que a contar de este lunes, acá en la región metropolitana, las comunas de Santiago y Estación Central ingresan también en una etapa de transición. ¿Cuál es el temor que existe? De que esto se desarrolle con el comportamiento de la comunidad, de las personas, que acaten las medidas preventivas, que no suceda, por ejemplo, lo que ya se está anotando en la comuna de Ñuñoa, donde hay un aumento leve de casos debido a que hay demasiada aglomeración en algunos puntos de la región. También podemos señalar de que en la zona sur de nuestro país será una semana clave para saber qué va a pasar definitivamente con la cuarentena que se está aplicando en Portomón, como sí mismo también otras medidas como la habilitación de aduanas sanitarias en comunas que hoy día están pidiendo un refuerzo de estas medidas, ya que hay preocupación en algunos casos por el aumento de contagios, pero también en otros se está solicitando mayor flexibilidad. Se sigue monitoreando la posibilidad en el corto plazo de poder contar con una vacuna en nuestro país. También serán días donde se vayan adoptando decisiones que son claves en materia de cómo se va abordando el coronavirus y todas las normas que ha establecido la autoridad sanitaria. Por cierto, que estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo, si Dios así lo quiere. Que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad.